Hola niños, ¿cómo están? Miren dónde me vine a hacer la hora del cuento. En la sombra de un gran palto. Tuve que venir para acá para presentarles a este pequeño cururo. Los cururos son roedores, como ratones, que viven en Chile. Al principio, cuando lo vi, me asusté. Pero se veía muy amigable. ¿Y saben qué? Se puso a leer conmigo y me contó una historia. Y él quiere compartirla con ustedes. Así que me vine para acá a contarles la historia del cururo. Se llama el libro El cururo incomprendido y otros cuentos. El cururo va a estar con nosotros muy atento, escuchando. El cururo incomprendido y otros cuentos. El cururo, joven y estunciasta ratón del bosque, iba una mañana cantando por el camino, secreto que le servía para transitar. Con la derecha me levanté. Con la derecha me levanté. Por eso salto y caigo bien. La pata izquierda la esconderé. Y así este día me irá muy bien. Bueno, iba nuestro querido cururo cantando por el bosque. Porque esa noche el cururo había soñado que era el más sabio ratón del bosque y que al contrario del chuncho anunciaba sólo buenas noticias. Su canto despertó a la señorita lagartija, asustada, abrió un ojo y miró al cururo desde la piedra donde tomaba el sol. ¿Qué te ha puesto tan alegre? le preguntó. Decidí ir a la escuela para ser sabio. La lagartija no pudo aguantar una carcajada. ¡Ja, ja, ja, ja! Un ratón a la escuela. ¡Ay! Nunca había oído algo así. Porque eres una ignorante, chilló el cururo ofendido. Insolente, gritó la lagartija ofendida a su vez. Seré el más sabio del bosque, incluso más sabio que el chuncho. El chuncho es un ave parecido al búho. Y no anunciaré desgracias, sino puras felicidades. Eres un pretencioso, dijo la lagartija. Me instalaré en la escuela hoy mismo. Prefiero ser pretencioso y no un pellejo lleno de sol como tú. La lagartija se quedó muda y verde de rabia. Abriré un agujero en el fondo de la sala de clase. Y desde allí oiré y aprenderé todo, continuó el cururo satisfecho. Eres el mismo intruso de siempre, logró decir al fin la lagartija. Tengo intrusidad científica. Y con un movimiento de cabeza y cola, el cururo continuó su viaje. La lagartija lo miró alejarse con profundo desprecio y no tardó en dormirse de nuevo. El cururo llegó a la escuela, incluso antes que la profesora. Y tuvo tiempo para abrir un buen observatorio. Uno a uno fueron llegando los niños, algunos a pie y otros a caballo, porque esta escuela estaba en el campo. La profesora empezó una clase que al ratón le pareció muy interesante, pero incomprensible. Le bailaban en la cabeza los números y las letras. Es difícil ser sabio, suspiró sin desanimarse. La profesora llamó a Tuco para que leyera. Pero el pobre Tuco, que era un niño igual que ustedes, no daba pie en letra. Es muy difícil. No se me queda nada de lo que leo. Prefiero los monos. Igual que yo, pensó el cururo esperanzado. Mira, Tuco, advirtió la profesora. Los monos son mudos. En cambio, las letras hablan y nos enseñan lo que significan los dibujos. Los libros no se hicieron para mí, alegó Tuco. Ah, ¿crees que se hicieron para que se los coman los ratones? exclamó la profesora impacientándose. El cururo dio un respingo al oírse nombrar. Se sintió importante. Además, no se le había ocurrido comerse un libro. Y pensó que así podría ser más sabio, con mayor rapidez. Oye, Tuco, leeremos un libro de aventuras en clase. Y verás que los monos se te pintan solos en la cabeza. Dijo la profesora, sacando del cajón un libro grandote. De solo verlo, al cururo se le abrió el apetito. Tuco empezó a leer a tropezones. A pesar de la dificultad, la historia no tardó en interesarle. Sobre todo, cuando continuaron leyéndola a sus compañeros y la profesora. Quedaron en el capítulo lleno de suspenso. Tanto que los niños, entre ellos Tuco, no hallaban las horas de que llegara la clase del día siguiente para poder continuar la lectura. La profesora estaba feliz. Pero sin duda, el más contento era el cururo, que durante la noche se comió la historia completa, con monos y todos. La panza le quedó tiesa de sabiduría y tuvo que alojar en su escondite de la escuela porque era incapaz de dar un paso. ¡Pobre cururo! ¡Te debe haber dolido mucho la guatita de comerse un libro! Al otro día, los niños supieron que un ratón les había comido el cuento. Indignados, buscaron el agujero por donde el intruso se había metido a la clase. ¿Y saben qué? Lo tapearon cuidadosamente con madera, lata y vidrios. El cururo escuchó cosas terribles que se dijeron de él. Paso a paso, se alejó de la escuela, sintiéndose muy incomprendido. ¡Ay, pobre cururo! ¡No te entendieron! Le costó mucho digerir el libro, por lo que tuvo que soportar las burlas de la señora lagartija. Sin embargo, no tardó en volar por el bosque el rumor de que el cururo se había comido un libro y sabía mucho. Hasta el chuncho fue a consultarlo para dar sus malas noticias. A pesar suyo, la lagartija también tuvo que reconocer que el cururo se había hecho sabio. El cururo vivió muchos años anunciando felicidades y resolviendo enigmas. Y fue condecorado de hojas secas por ser el más sabio del bosque. ¡Cururo! Me gustó mucho tu historia. Pero le cuento a los niños qué pasó después. Bueno, a cururo le costó varias semanas que se le quitara el dolor de guatita. Y después volvió a hacer un agujero en la escuela y aprendió a leer con los niños en la escuela. Y por eso ahora le gusta tanto leer. y además es el más sabio del bosque. Y colorín colorado este cuento del cururo ha terminado. A ver si otro día leemos un cuento por el cururo. ¿Les parece? Ya. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, cururo! ¡Adiós!